hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las plantitas de lucy hoy les voy a mostrar una parte de mi jardín donde tengo algunas plantitas así es que acompáñenme en el vídeo por acá tengo algunas super boom miren aquí está toda la familia super boom por aquí tengo esta hecheveria salmón que está ya grande por aquí una anacam ceros esta es una hecheveria a finis o black night por aquí tengo el senesio del fin que está por florecer miren ahí qué bonitos que están como que están saltando unos delfines por ahí tengo una una hecheveria lovely rose queen le corte la la plantita para que tenga más reproducciones por aquí tengo una hecheveria bífida metalizada también está muy hermosa por aquí tengo un graptosedum francesco baldi por aquí están graptoverias jadeíta por aquí hay una semper vivum arachnoideum que está ahí en el medio de todas estas jadeitas por aquí tengo un aeonium doméstico un variegado estaba junto con otra planta pero ya le saqué a la otra plantita para que le dé espacio a este aeonium donde pueda crecer libremente en esta maceta miren tiene una variegación bastante marcada muy bello por aquí tengo un astropitum miriostigma que me ha florecido esta planta está un poquito quemada por el sol pero está muy hermoso esta es una euforbia que tengo que hacerle un trasplante todavía está en la maceta que viene cuando se las compra por acá tengo más plantitas aquí tengo esta hermosa hecheveria por aquí una infant variegada esta plantita como lo ven marcado es una hecheveria que no tiene identificación si es que alguien lo sabe yo sé que ustedes saben mucho de plantas quisiera que me dejen en algún comentario su nombre para poder identificarla y tenerla aquí con su id por aquí también tengo otra hermosura por ahí está una dark vader bien bonita por aquí he puesto más plantitas los he traído acá para que reciban un poquito más de sol entonces les voy a presentar esta parte que tengo algunas plantitas empezando por aquí tengo a esta hecheveria camaleón aún está pequeña pero irá creciendo muy bonita esta es una hecheveria estrictiflora nova miren este contorno que tiene sus hojas muy lindo ese delineado que tiene cada hojita por aquí tengo un calanchoe luciae que ya está viniendo también algunos hijitos por aquí miren en esta parte está ahí que se vienen los hijitos hecheveria pingüel revolution que también ya está de hacerle un trasplante para que pueda así desarrollarse muy bien porque ya está llena la maceta por ahí tengo una plantita que no la tengo identificada esta es una espostoa la nata miren por ahí tiene una plumita esto es de la gallinaza o del abono de gallina que le pongo a mis plantas un poquito nada más al sustrato porque como ustedes tendrán entendido que nada en exceso es bueno e incluso los abonos ya sean naturales o químicos por aquí tengo esta hecheveria santoria es muy pequeñita por ahí está igual muy pequeñito aquí tengo este sedum hernandesi por aquí tengo este graptopetalum pachipilium miren qué bonito que es su color no es mucho tiempo que lo tengo en mi jardín espero me siga creciendo muy hermoso por aquí una albervainess es una suculenta de tamaño grande también se reproduce por hojita esta plantita como lo voy a mostrar acá que lo tengo a otra graptoveria albervainess que lo saqué algunas hojitas y como pueden ver ahí van creciendo miren es un éxito la reproducción por hoja de esta graptoveria así es que si tienen esta plantita es fácil reproducirla por hoja ahora vengo nuevamente hacia acá aquí tengo estas que son un híbrido de super boom miren como tiene sus bellas hojitas por aquí tengo un cactus cuando me vendieron me dijeron que este era de una hermosa flor roja esta es una hecheveria cetosa muy linda aquí como la pueden observar esta aún no les mostré es una reproducción por hoja de la hecheveria cali argentea miren en la mayoría de las reproducciones por hoja podemos mirar que salen de dos cabezas o incluso hasta a veces crestadas nuestras suculentas por aquí estoy con mis geranios que los estoy haciendo un riego por inmersión miren que bonito es este color de geranio por acá tengo otro que ya pasó su floración pero como tengo algunos no recuerdo de qué color era por aquí tengo otro que es muy bonito este color y aquí están las plantitas que se están regando en este momento por ahí miren una crásula petit bicolor qué bonita que está ya ha poblado toda su maceta porque cuando le sembré solamente le puse al medio unas pocas hojitas pero en poco tiempo se ha vuelto una hermosa colonia de crásulas por ahí está en el agua también esta echeveria cetosa por acá también tengo un sedum y mi cuna de moisés estas hojitas secas por ejemplo se las va sacando por aquí tengo otro geranio igual muy precioso miren esos colores muy lindos este es un geranio hiedra que también queda muy hermoso cuando lo ponemos en macetas colgantes y Gracias por ver el video. Estas son algunas reproducciones por hoja. Miren. Y como ya se va acercando la navidad, miren como está muy florecida esta hermosa planta de navidad. Miren que lindos colores. Por ahí tengo las plantitas con las identificaciones porque después yo me olvido de sus nombres. Ahí las tengo marcadas con eso. Ya sé cuál es. Por aquí les voy a mostrar esta hermosa Echeveria Concrete Jungle. Miren que linda que es. Esas hojitas muy hermosas. También ya está de hacerle un cambio de maceta porque ya está bien apretada aquí en esta maceta muy pequeña. También esta Echeveria Gila veo que está de hacerle ya un trasplante a esta hermosa planta que tiene mucha pruina en sus hojas. Está muy linda. Aquí veo una plantita que se ha mejorado. Estaba bien feita. Parecía que ya no iba a prosperar. Pero le veo muy hermosa a esta Crásula Monglou variegada. Miren esos lindos tonos de su variegación. A mí me encantan las plantas variegadas. Aunque son un poquito delicadas, pero son muy lindas las plantas que tienen su variegación. Por aquí les muestro esta reproducción de la Echeveria nodulosa. Miren como les dije que la reproducción de las suculentas por hojas salen así de dos cabezas. Esto fue solamente de una hojita y miren aquí están muchas plantitas. Por este sector tengo algunas plantas que son reproducciones de aquí de mi jardín. Tengo, como lo pueden ver, jaguortias. Tengo el Aeonium tabuliforme. Por aquí tengo unas Crásulas que están muy lindas. Este es el Curio Roblellanos variegado. Está así en ese color porque estaba expuesto al sol. Pero hoy, el día de hoy, ya le puse aquí a la semisombra. Miren, aquí está este Aeonium kiwi. Por aquí hay una Crásula Tirsiflora. Por aquí hay más suculentas. Por acá tengo una Jaguortia Simbiformis variegata. Miren qué bonita. Por aquí hay otras Jaguortias muy lindas. Por aquí tengo este Aeonium casteló. Baybae variegado. Miren esta Tradescantia junto a esta peludita que es la Tradescantia sillamontana. Por aquí hay Sempervivum. Y así es. Por aquí tengo la graftoberia jadeíta, miren por aquí tengo esta plantita que es espiralada. Por aquí también está este sedum anglicum que está floreciendo, miren qué belleza de este sedum, ahí con sus lindas florecitas. Por aquí también está esta crásula petit bicolor, miren ya está colgando. Por aquí también tengo este senesio herrellanos, también le conocen como el senesio sandía, miren qué bonito que está. Por aquí tengo las plantitas de sombra, tengo aloes y jaguortias en este sector. Este es un mini aloe, muy bonito, es una plantita ornamental muy linda. Aquí podemos ver esta jaguortia fasciata que está llena de hijitos en la base de su planta. Las puntas de sus hojas están un poquito quemadas, pero eso es por lo que estaba mucho tiempo sin riego, porque la verdad una vez me excedí de riego y se estaba pudriendo sus raíces. Entonces le dejé sin riego un buen tiempo y durante ese tiempo también me dio a estos pequeños bebés que están aquí. Por aquí tengo otra jaguortia, miren que tiene una varita floral que llega ya hasta esa gasteria. Miren la jaguortia limifolia, qué belleza que es y me encantaría también conseguir la jaguortia limifolia variegada, que también he visto en algunos álbumes de algunas personas que suben a las páginas de Facebook. Algún día quisiera conseguir esta hermosa jaguortia para tenerla aquí junto a la otra jaguortia normal. Tengo por acá más plantitas de sombra, miren qué hermosa que es. Aquí tengo una gasteria gracilis, miren también se reproduce por hoja esta gasteria. Quería mostrarles, pero ya está sujetada bien sus raíces al sustrato. Por ahí podemos mirar la jaguortia simbiformis. Esta jaguortia muy hermosa, miren cómo es una belleza, parece una roseta. Es muy linda para adornar nuestros espacios sombreados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!